Solo tienes que poner una llave detrás de tu puerta y mira lo que sucede. Hoy te traigo un ritual, un amuleto, que te va a ayudar a abrir todas las puertas, todos tus caminos a nuevas oportunidades, ya sean estos relacionados con el amor, la salud, el dinero y las relaciones. No importa, lo que sea, la llave de la abundancia te lo va a conceder. Es muy sencillo, ya vas a ver, es facilísimo de preparar y lo único que vas a necesitar es tu energía, tu fe y dos ingredientes muy básicos que tendrás en tu cocina. Toma nota porque este ritual es maravilloso, es precioso y da grandes resultados. Pero antes de revelarte este maravilloso ritual que te traigo hoy, me gustaría mucho que formaras parte de esta mágica comunidad, si lo que quieres es mejorar tu calidad de vida y además en todas las áreas. Para ello es muy fácil y es totalmente gratis, que muchas veces me lo preguntáis. Es gratis, simplemente si le das al botón rojo de suscribirte y activar la campanita, YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, que traigo contenido a diario, especial, pensado y trabajado para ti, para que puedas mejorar tu vida. Muchas gracias y bienvenido. Ahora sí, te voy a revelar este ritual tan maravilloso, mágico y poderoso, capaz de ayudarte a abrir los caminos, a las nuevas oportunidades, ya sean estas relacionadas con cualquier área de tu vida. Si lo que quieres es atraer una nueva relación, si quieres que la tuya mejore, o quieres atraer dinero, generar más ingresos, que tu negocio funcione, encontrar un nuevo empleo, mejorar en la salud e incluso tener más suerte en los juegos de azar, toma nota porque este ritual es para ti. Lo único que vas a necesitar es una llave, cuanto más antigua mejor, cualquier llave que tengas, aunque cualquiera valdría. Una llave cualquiera de alguna casa, algún diario, alguna caja, cualquier llave, ya sea el tamaño que sea, te va a servir. Esta llave la vamos a consagrar con toda nuestra energía y nuestra fe y con ello vamos a conseguir que esta llave abra todos nuestros caminos, a todas las posibilidades, a todos nuestros deseos. Vamos a abrir nuestro canal energético y vamos a conseguir aquello que deseamos atraer a nuestra vida. Lo vamos a manifestar, solo deposita tu fe. Vale, una llave cualquiera, si es más antigua, mucho mejor. Un tarro de vidrio reciclado de cualquier conserva que tengas, ya sea mermelada, lo que tengas. Por otro lado, una pizquita de canela en polvo, ya sabéis que la canela está directamente relacionada con el dinero, con la suerte, la abundancia, la riqueza y el amor. Por ello la vamos a utilizar, es muy poderosa. Y también vamos a necesitar un poquito de sal, sal de mesa, gruesa, marina, del Himalaya, la que tengas ya nos servirá. Porque la sal purifica, elimina cualquier lastre energético ajeno que no nos pertenezca. Si nos rodean personas tóxicas, personas con una vibra muy baja, que siempre se quejan, tienen malas energías, que nos hacen sentir pequeñito, esto lo que hará es alejar su energía por completo, la bloqueará. Y en consecuencia, pues no afectará a la nuestra propia. Podremos fluir de manera maravillosa. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a realizar el ritual. Es muy fácil, muy sencillo, ya sabéis, pero quiero que prestes mucha atención a cada uno de los pasos a realizar. Porque si te saltas alguno de ellos, esto podría repercutir de forma negativa al resultado. Es decir, no te lo dará. Entonces necesitamos tener ese resultado que queremos obtener, ¿verdad? Porque tú quieres atraer a esa persona a tu vida, porque tú quieres mejorar tus relaciones con los tuyos, quieres armonía, paz en tu hogar, o quieres atraer dinero, un trabajo, lo que sea, incluso deseos ajenos. Es decir, un deseo para tu hijo, para que consigas a plaza en la universidad, un deseo para tu madre, para que se ponga buena. Cualquier cosa que pidas, la llave de la abundancia te lo va a dar. Vale, pues vamos a proceder a preparar este ritual. Te sugiero que actives toda la energía, tu propia energía, con un incienso, encendiendo un incienso, una velita blanca, cualquiera. Estas pequeñitas ya te valdrían. No sé, utiliza alguna técnica, algún saumerio, lo que tengas por casa, para activar toda tu energía, que te ayude a fluir, que te ayude a sentirte mejor. Porque al final de eso se trata. Si nosotros nos sentimos bien, si entramos en un estado emocional positivo, que nos haga sentir muy, muy bien, entonces ahí es cuando debes proceder a realizar el ritual. Porque es cuando estás más poderoso, cuando tu energía está más receptiva y se conecta directamente con el universo. Entonces es cuando eres capaz de atraer cualquier cosa a tu vida. Vale, yo voy a encender un incienso que me encanta, me eleva directamente, es que es encenderlo, y ya con su aroma, siento como mi frecuencia vibratoria se eleva por completo. Y elimino cualquier problema, cualquier limitación que tenga yo en mis pensamientos, elimino cualquier lastre energético, es una pasada. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es consagrar a la llave, que es lo más importante, porque ahora pues está cargada de energías ajenas. Entonces la vamos a consagrar con nuestra propia energía, porque esta llave va a abrir todos nuestros caminos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vas a agarrar la llave con tus dos manos y con plena intención, con concentración, con fe, con amor, visualización y sentimiento, sientelo desde lo más profundo de tu ser. Recuerda que manifestamos solo creyéndolo primero desde adentro. Primero debes crearlo en tu interior para luego verlo reflejado en tu exterior. Somos co-creadores de nuestra vida. Nosotros creamos, diseñamos nuestra vida y lo hacemos a través de nuestra mente subconsciente. Por ello vamos a hacerle entender a nuestra mente subconsciente que somos personas merecedoras de todo lo bueno. Siéntelo desde ya, vibra ya en esa frecuencia. Y vamos a decir la siguiente afirmación. Toma nota porque es un poquito larga, pero es muy, muy poderosa. Poderosa llave de la abundancia. Te pido con fe que abras todos mis caminos en el dinero para que este nunca falte en mi vida ni en mi hogar. Yo abro mis caminos en el trabajo para tener siempre clientes, empleo y prosperidad laboral. Pido que abras mis caminos para que la paz abunde en mi vida y que nunca, nunca falte la comida en mi mesa. Abro mis caminos aquí y ahora que así sea. Y ahora escribe aquí abajo. Abro mis caminos aquí y ahora que así sea. Escríbelo aquí abajo para decretarlo. Abro mis caminos aquí y ahora. Coges la llave con tu mano dominante y le das tres golpes a la mesa. Un, dos, tres. Ya hemos eliminado cualquier energía negativa. Está totalmente cargada con toda nuestra energía positiva y poderosa. Ahora lo que vas a hacer es pedirle lo que tú quieras. Pídele lo que tú quieras, te lo va a dar. Tus metas, tus sueños, tus necesidades, tus objetivos, lo que tú quieras. La llave de la abundancia te lo va a dar. Visualiza cómo llega a tu vida aquello que quieres atraer. Visualízalo en presente, desde ya. Siéntelo. Siente cómo esa persona se acerca a ti. Conectáis, habláis, todo fluye de manera mágica. Todo funciona de maravilla. Visualiza cómo tu negocio fluye de manera muy positiva. Empiezan a generar más ingresos, empieza a generar más clientes, más ventas. Siente cómo tu negocio se llena de clientes. Siente cómo te llega dinero a raudales. Siente cómo tu madre se pone bien, que estaba un poco malita. Pues siente cómo está súper sana, vital, positiva. Siéntelo con todo tu ser y se te dará. Visualiza cómo viene que tienen a ti nuevas oportunidades y siéntelo. Ahora vas a agarrar tu tarro, lo vamos a abrir y le vamos a colocar la llave dentro. Deja que caiga. Una vez sientas que todo tu deseo se ha completado. Ya lo tenemos. Y ahora le vamos a añadir una cuchara de sal para transmutar cualquier energía negativa, para protegernos, para que este deseo se cumpla. así, ya lo tenemos. Y ahora le vamos a añadir una pizquita de canela, porque la canela es mágica, es muy poderosa, contiene multitud de propiedades mágicas y vibra en una frecuencia similar a la del dinero. Con una pizquita así es más que suficiente. Se la vamos a echar así. Siempre con plena intención, visualizando, sintiendo. Eso es lo más importante para manifestar. Ya lo tenemos. Puedes dar palpadas. Eso activa toda la energía. La canela también lo que hará es abrir todos nuestros caminos y también atraerá el dinero que necesitamos. Cerramos el tarro y lo removemos suavemente hasta que la llave se impregne de cada uno de estos elementos. Y esto, ahora sí, esto lo vas a colocar durante toda la noche cerca de una ventana. Lo importante de esto es que la luna, la luz de la luna dé directamente a este amuleto. Incluso, si tienes un jardín o una terraza o un patio privado, te sugiero que lo coloques ahí, que directamente la luz de la luna, que es mágica y poderosa, cargue a la llave de la abundancia con toda su energía y poder. Y a la mañana siguiente debes ponerte el despertador porque muy temprano, justo al amanecer, vas a agarrar tu tarro y lo vas a colocar justo en la entrada de tu casa, en la puerta, detrás de la puerta, dentro de tu casa o detrás de la puerta de tu habitación. Pero siempre dentro, que sea dentro de tu dormitorio. Y esto lo vas a tener durante siete días mínimo. Ahí con el tarro y todos los elementos mágicos. Porque esto lo que va a hacer es abrir tus caminos. Y además en todos los ámbitos de tu vida. El amor, el dinero, la salud, el trabajo, negocios, la familia, todo. Esta llave garantiza que va a abrir todos esos caminos. Y sea cual sea tu petición, se va a cumplir. Vas a avanzar y prosperar en la vida. Y vas a eliminar cualquier bloqueo. Nada ni nadie te va a bloquear en tu camino. Vas a tener los caminos completamente abiertos. Esto lo vas a dejar ahí durante mínimo siete días. Pasados estos siete días si quieres recuperar la llave abres el tarro y recuperas la llave. Llévala siempre contigo en tu cartera, monedero o en tu mesita de noche que te acompañe. Es una llave especial ritualizada que te va a ayudar a abrir todos los caminos a nuevas oportunidades. Y el tarro lo recuperas, lo lavas, lo limpias y lo puedes reutilizar para un nuevo ritual. Y la canela y la sal lo que vas a hacer es lanzárselo a la madre tierra que transmute todas esas energías. Ya verás como después de realizar este ritual vas a sentir que todo te fluye de manera maravillosa. Deseo de todo corazón que este ritual te haya gustado. Si es así, suscríbete y forma parte de esta mágica comunidad. Te espero mañana con un nuevo vídeo muy potente y poderoso para ti para que puedas mejorar tu vida. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias.